¿Qué es la ley de alquileres que se está discutiendo? Creo que recoge algunos de los reclamos que han planteado las asociaciones de inquilinos, creo que en ese sentido hay algunos elementos que son positivos y que mejoran, aunque más no sea levemente, las condiciones de quienes alquilamos y que estamos en una condición, por supuesto, muy desventajosa con respecto a las grandes inmobiliarias. Creo que en ese marco, acá mucho se dijo también sobre el problema del déficit habitacional, sobre los serios problemas que existen hace años en nuestro país. Pero creo que acá hay que decir algo que me parece muy importante porque si no podemos dejar pasar la impostura, tanto del bloque oficialista como de muchos de los que fueron supuestamente oposición, pero le votaron todas las leyes a este gobierno. ¿Qué ha hecho con sus políticas y con muchas de las leyes que aquí se votaron que para muchos de los que alquilan, trabajadoras, trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes, haya sido realmente cada vez más difícil? Por la enorme pérdida del poder adquisitivo de los salarios, fíjense usted, presidente, que las propias asociaciones de inquilinos han hecho encuestas que demuestran que la gran mayoría de los inquilinos destina más del 41% de sus ingresos en el alquiler. Imaginemos esto sin contar los servicios, es decir, sin contar la luz, el gas, con los brutales tarifazos que llevó adelante este gobierno y con todos aquellos que lo acompañaron durante estos años, se hace insoportable para la vida de millones y millones que viven de su trabajo, de un salario. Por eso creo, presidente, que esta ley que vamos a acompañar, sin embargo, no repara el flagelo que significa para millones de familias no tener una vivienda propia. Y también se ha mencionado acá la estafa, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hacia los hipotecados UBA. Porque tampoco este gobierno ha destinado recursos como los que sí destinó para pagar la fraudulenta deuda externa para créditos accesibles para las mayorías populares para que puedan tener acceso a la vivienda. Entonces, presidente, creo que nosotros hemos planteado medidas de fondo y creemos que todas las asociaciones de inquilinos, las organizaciones de trabajadoras, de trabajadores, de jubilados, tenemos que seguir en una pelea muy fuerte para darle una salida de fondo, que es un verdadero plan de obras públicas que esté controlado por los trabajadores, por las trabajadoras, que construya viviendas. Son más de 3 millones de familias las que tienen serios problemas habitacionales en la Argentina. Creo que en ese marco también es importante destacar que lo que se ha privilegiado desde hace años es beneficiar a las grandes inmobiliarias, a las constructoras, los grandes negociados, por ejemplo, que vemos proliferar los country, los barrios privados, inclusive muchos de ellos perjudicando a las familias que viven en casas mucho más humildes, en barrios mucho más humildes que, como vemos, cada vez que llueve se inundan y muchos de esos barrios privados son la causa de esas inundaciones o una de las causas. Entonces, presidente, me parece que hay una hipocresía enorme en este recinto. Mucho también escuchamos hablar de los consensos, porque muchos de los consensos que hubieron acá fueron contra el pueblo trabajador. Entonces, ahora que se bota una aspirina, una aspirina, porque inclusive la ley original que habían planteado las asociaciones de inquilinos, no solo fue boicoteada muchos años, sino que llega a este recinto con muchos elementos que ya no están o que fueron modificados. Entonces, creo justamente, presidente, que es muy importante remarcar la necesidad de ir por una salida de fondo y que en eso nuestra apuesta va a estar en la organización, en la movilización de las trabajadoras y de los trabajadores y de todo el pueblo, por supuesto, para poder llevar adelante este objetivo. En ese marco también creo, presidente, que no solamente se ha beneficiado a las constructoras, los grandes negociados de la construcción, sino también la fuga de capitales, que mucho ha tenido que ver con la obra pública y con estos negociados. Y también se ha beneficiado a la iglesia, con millones y millones que se han votado acá, destinados a una institución que posee terrenos, que posee muchísimas propiedades inmobiliarias y que realmente, con la expropiación de las propiedades que tiene la iglesia, con la expropiación de todas esas viviendas ociosas, de las cuales son propietarios, por supuesto, las grandes constructoras, y un verdadero plan de obras públicas, tenemos que poner en marcha un plan que construya viviendas necesarias para satisfacer las necesidades que tienen millones y millones de familias en nuestro país, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.